Yo tuve un amor sincero, que quise mucho con ansiedad No quise, cuando no quise, que fui perdiendo la voluntad Creí que también me amaba, y me adoraba con la verdad Pero cuando se enamora, uno no llora antes de tomar Y ahora solo, yo estoy aquí No se si pueda, seguir así Solo quería un amor sincero, que me quisiera con la verdad Que me dijera yo así te quiero, vamos al mundo, vamos a amar Y ahora solo, yo estoy aquí No se si pueda, seguir así Solo quería un amor sincero, que me quisiera con la verdad Que él me dijera yo así te quiero, vamos al mundo, vamos a amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!